Acabamos de ingresar a la Cámara de Vacunas, una partida de vacuna AstraZeneca. Son 6.200 dosis que recibimos en el día de hoy. Y esta vacuna está dirigida a completar esquemas, o sea, la segunda dosis. Aquellas personas que ya transcurrieron las ocho semanas de su primera dosis van a recibir el mensaje en estos días del lugar y el horario que deben asistir, aplicarse la dosis y también para comenzar nuevos esquemas con esta vacuna, ya que ya con la cantidad de dosis que tenemos en stock y los que hemos venido aplicando, ya tenemos cubierta la dosis necesaria para hacer la segunda dosis a las personas que están en espera y también poder iniciar nuevos esquemas. En las próximas 24 horas entraría a la provincia vacuna Sputnik del componente 1, así que también tenemos esa información. En un trabajo conjunto con el agente de Autopista de la Información, quien tiene la base de datos, nos van informando en qué localidades de la provincia hay personas que necesiten la aplicación de estas vacunas que hoy recibimos. Entonces, de inmediato se comienza la distribución a estos hospitales, no solo de la vacuna, sino también el material descartable, todo lo necesario para aplicar las dosis que llegaran. En el caso de la vacuna AstraZeneca, se conserva de la misma manera que las demás vacunas del calendario de vacunación, es decir, de dos a ocho grados en la cámara que nosotros tenemos, junto con las vacunas del calendario. Y la particularidad que tiene es que es una vacuna que el frasco es multidosis, es decir, que siempre se trata de dar una cantidad de turnos o de concentrar las 10 personas que se necesitan para poder abrir un frasco, porque si no se aplica en el día, ese frasco hay que desecharlo. Y nosotros tratamos de convocar a la gente o dar los turnos convenientes para que sean las dosis exactas para abrir los frascos y utilizar todas las dosis. Gracias. 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 Gracias.